Este es nuestro proyecto de hoy, una flor tejida crochet con centro, colocamos una perlita aquí, ¿vieron? Entonces, en este proyecto estamos utilizando un hilo blanco grueso, un hilo azul grueso también y un hilo dorado, es un hilo delgado. Para el filo de la flor aplicamos un hilo dorado, con un gancho del número 3.50. Bueno, vamos al paso a paso y lo haremos de esta manera, empezando aquí con un círculo mágico. Ya tenemos el círculo mágico, ahora vamos a subir aquí 3 cadenas, 1, 2, 3 y haremos 16 puntos altos. Aquí con la cadena llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8. 11, 12, 13, cerramos un poquito el círculo, 14, 15 y 16. Ahí están los 16 puntos altos, cerramos completamente lo que es el círculo mágico y aquí vamos a hacer un punto deslizado en esta parte. Hacemos una cadena y ahí vamos a cortar. Ya tenemos lo que es el centro de la flor. Entonces aquí cortamos para meter lo que es el siguiente color. Vamos a perder en hebras por la parte de atrás, de esta manera. Entonces aquí seguimos con el otro color. Esta la vamos a realizar en color rosa a ver qué tal queda. Vamos a empezar con un círculo, perdón, con un punto deslizado aquí. Y en cualquier parte podemos meter el gancho. Entonces lo vamos a meter aquí. Aquí. ¿Vieron? Entonces vamos a hacer un punto deslizado. Subimos tres cadenas. Una, dos, tres. Esta hebrita la vamos a perder por la parte de atrás. En el mismo lugar vamos a hacer un punto alto. Subimos dos cadenas. En el mismo lugar vamos a hacer dos puntos altos. Uno, dos. En el siguiente espacio, dejando dos espacios. Uno, dos. En el siguiente vamos a hacer dos puntos altos en el mismo lugar. Uno, dos. Dos cadenas, dos puntos altos en el mismo lugar. Contamos uno, dos. Hacemos dos puntos altos en el mismo lugar. Tienen que dejar aquí dos puntos en medio. Dos. Dos cadenas. Y dos puntos altos en el mismo lugar. Eso lo vamos a estar realizando por ocho veces. Entonces terminamos. Ya terminamos la vuelta y así es como nos tiene que quedar. Ahora vamos a cerrar con un punto deslizado. Y en medio de cada arquetita, aquí, vamos a estar haciendo seis puntos altos. Entonces empezamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hacemos aquí en medio un punto bajo. En la siguiente arquetita, aquí, en esta parte, hacemos seis puntos bajos. Altos, perdón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hacemos un punto bajo aquí en medio. En la siguiente arquetita, aquí, hacemos seis puntos altos. Y así vamos a estar repitiendo todos los pétalos que debemos de tener ocho. Ocho pétalos en total. Entonces terminamos. Así es como nos va a quedar la flor terminada. Ahora vamos a poner la orilla dorada. La pueden poner dorada o la pueden poner amarilla. De las dos formas se ve muy bien. Vamos a utilizar el mismo gancho. Hacemos un punto deslizado. Y vamos a empezar en esta parte. En cualquier parte pueden meter el gancho. Aquí hacemos un punto deslizado. Nos vamos hacia la parte de en medio. Aquí abajo, en medio de los dos puntos altos, metemos el gancho. Los jalamos, así, jalamos hasta arriba, hacemos el punto bajo. ¿Vieron? Ahora aquí vamos a hacer... Tejiendo flojito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tienen que tejerlo flojito para que el pétalo no se les enrosque. Entonces, tenemos seis, nos pasamos en medio de los dos puntos hasta lo blanco, así, jalamos, hacemos un punto bajo. Así nos va a ir quedando. Hacemos uno, dos, tres, flojito, cuatro, cinco, seis. Nos vamos hacia la parte de abajo, a lo blanco, metemos el gancho en medio de los dos puntos altos, jalamos, y hacemos un punto bajo. Seguimos, hacemos uno, dos, tres, cuatro, y así vamos a terminar toda la orilla de los pétalos en color dorado. Como les digo, también lo pueden hacer en color amarillo. Les quedaría muy bien. Entonces, terminamos. Miren, así es como nos va a quedar. Ya terminamos toda la orilla en dorado. Aquí vamos a hacer... Metemos el gancho en esta parte. Y hacemos un punto deslizado. Una cadena. Y ahí vamos a cortar. Ya nos quedó de esta manera. Ya está nuestra flor terminada. Ya nada más en la parte de acá de en medio, le vamos a poner la perlita. Ahí. Si lo quieren con perlita o sin perlita. Vean cómo les gusta más. Así, así. Ahí se los dejo a su gusto. Con perlita o sin perlita. Porque si lo quieren sin perlita, así lo pueden hasta utilizar para portataza. Entonces, con perlita o sin perlita. De las dos formas nos queda muy bien. Si se dan cuenta, en el color azul nos quedó más grande. Vean. Porque este es hilo grueso. Este es hilo grueso. Y este es un hilo mediano. Pero de las dos formas nos queda muy, muy bien. Vean. Ya ustedes chequen el dato de cómo es que quieren la florecita. De igual forma, si se dan cuenta, en el centro también se toma otra forma esta como tipo flor con piquito. Y esta redonda. Por lo mismo de que es un hilo mediano este. Y este es un hilo grueso. Entonces, por eso también es la diferencia de entre una y otra. Pues hasta aquí terminamos nuestro proyecto. Me encantó. Quedó genial. Nos vemos en el próximo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.